La estafa más grande en el mundo es un trabajo. Piénsalo. Trabajas durante cuatro años, ocho horas al día. Después de cuatro años, sigues cayendo y estás donde el gobierno te quiere. Como esto no va a ser una estafa. ¿Esto es lo que realmente quieres? Trabajar durante cuarenta años para alguien y al final retirarte sin un solo centavo ahorrado, esperando mes a mes un cheque por el resto de tus días. Un millonario dijo, si le quitáramos todos a los ricos y lo repartiéramos a los pobres, después de un tiempo, los ricos volverán a ser ricos y los pobres volverán a la pobreza. Salir de esa situación puede ser difícil, pero no imposible. El conocimiento y la perseverancia son la clave para alcanzar el éxito. Un ejemplo es Ray Kroc, conocido como el hombre que transformó a McDonald's en un imperio mundial de comida rápida. Este exitoso empresario empezó vendiendo batidoras, dicho negocio que no era rentable. Si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo de los negocios. Aunque la educación formal sea una ventaja importante, no es una garantía de éxito y su ausencia tampoco es un obstáculo insuperable. Cumplí mi propósito a mis 52 años, ¿cómo lo hice? Una palabra, perseverancia. Nada en este mundo puede superar a la increíble perseverancia, ni el talento. Es tan común hombres talentosos que no tienen éxito, ni la educación. El mundo está lleno de tontos educados. Esa palabra es mágica, perseverancia. Las personas pueden llegar a niveles impresionantes por la perseverancia. No importa en qué lugar estés, siempre busca superarte a ti mismo. Explota ese gran potencial que tienes. Aprende todos los días que la información es tan importante como el oxígeno para el hombre. No te rindas cuando te dicen no. El no es la escalera al éxito. Es tu mejor amigo.